Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Mati Álvarez se lesiona y es trasladada en la ambulancia. ¿Sale del reality? La atleta más ganadora del reality enciende las alarmas y deja abierta la posibilidad de dejar la competencia. El Hexatlón All Star sigue regalando emociones en su edición All Star, que reúne a lo mejor de lo mejor en la historia del reality. Aunque hubo figuras que no pudieron estar por diversas razones, pero al final la competencia se armó con grandes contenientes a ser los mejores, siendo la atleta vencer Mati Álvarez, pues ha sido la más ganadora en las cinco ediciones anteriores. ¿Qué le pasará a Mati Álvarez en Hexatlón All Star? Según filtraron algunos spoilers, Golden Champion será emparejada en una de las competencias de mayor presión, el duelo por la supervivencia, aunque no está confirmado y puede tratarse de otro juego, si estará en el circuito de la estación abandonada donde ocurrirá la lesión de la deportista. Después de salir, al momento de pasar la rampa y prepararse para ir por las rastreras, Mati baja la pierna pero su rodilla derecha impacta contra el suelo, doliéndole de inmediato y solicitando los servicios médicos, ya que no puede moverse después de dicho golpe. Sus compañeros y rivales se acercan a ver cómo está, y aunque aparentemente se ve bien, no se sabe a ciencia cierta cuál es la gravedad de su lesión, pero se va a una ambulancia por ella para hacerle los exámenes médicos pertinentes. Esto sucede después del incidente que pasó con Jimena Dugan esta semana, en donde cayó al intentar saltar un obstáculo. Afortunadamente la baterista no tuvo nada grave y siguió en la competencia, pero de Mati aún es muy pronto saber un diagnóstico, pero de primera impresión parece que no tendrá problema al continuar, solo necesita reposar y cuidarse la articulación por el golpe.